Grupo Cidse en cadena estatal Este es un corte informativo La Comadre y muy amables por sintonizar Amor 100.1 Vamos a entrar en materia Buscan acabar con las anomalías en procesos penales en el estado Es por tal motivo que hoy la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado pone en marcha las audiencias ciudadanas para esclarecer cualquier duda en los procesos penales Dejan en claro que se atenderán a los ciudadanos Le quiero informar que esta es la segunda audiencia del año y se estarán realizando una vez al mes para que las personas resuelvan sus dudas sobre algún proceso penal Así lo expresa Juan Manuel León, delegado federal de la Procuraduría General de la República aquí en Yucatán Hemos sido instruidos por la señora Procuradora, la maestra Areli Gómez González para efectos de llevar este acercamiento directo del titular de la delegación hacia la sociedad en general para que estos se acerquen en caso de tener alguna duda, inquietud, denuncia o queja contra el actual de los servidores públicos de la institución o cualquier otra denuncia que pueda ser motivo de alguna conducta ilícita Habitantes de la colonia Meritón Salazar denuncian que la calle 64J por 103 y 105 lleva años en malas condiciones Además indican que esta arteria es la única sin pavimentación en toda la zona aseguran que el panorama se pone peor cuando es temporada de lluvias y de igual forma aseguran que han recolectado firmas y escritos pero hasta hoy no se ven reflejadas las soluciones a sus peticiones Los habitantes de esta zona desconocen el motivo por el cual esta calle es la única que no está pavimentada Escuchemos a Ricardo Hernández, un ciudadano El próximo fin de semana se llevará a cabo el primer operativo de descacharización del año para lo cual exhortan a la población a sacar cacharros y recipientes que acumulen aguas en las esquinas de sus casas para que las cuadrillas las retiren del lugar y así eliminar los creaderos del mosco transmisor tanto del dengue como el zika y chikungunya Por tal motivo se dividirá la ciudad para su atención El sábado 27 será el turno de la zona sur desde la calle 59 y para el domingo 28 el norte Esta acción está a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de la mano con los servicios de salud en Yucatán quienes informaron que la recolección arrancará a las 8 de la mañana y concluirá a las 3 de la tarde La Asociación de Especialistas Fiscales en el Estado ya tiene un nuevo representante se trata de Jorge Pérez quien hoy rindió protesta junto con la nueva directiva de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales 2016-2017 la cual busca continuar con la cultura tributaria y asimismo afirman que la actual reforma fiscal y las modificaciones a la ley trae consigo nuevas vertientes que explorar como es el uso de tecnologías El presidente saliente aseguró que durante su presidencia trató de cumplir con los lineamientos de la asociación de esta forma el INEFA ya tiene un nuevo presidente y retos importantes a superar Escuchemos a Jorge Pérez, presidente de ANEFA La materia fiscal es una materia cambiante es un tema que constantemente está cambiante es un tema, podríamos decirlo también, de moda ¿verdad? Nuestros objetivos en el plan de trabajo para este periodo es continuar con nuestras juntas mensuales para difundir la cultura tributaria en nuestro medio hacer alianzas con otras organizaciones para precisamente intercambiar experiencias, conocimientos Anuncian la actualización de la tarjeta de circulación pagando su refrendo el cual tiene fecha límite el 30 de junio de este año por lo que se ha dispuesto en un calendario para que realice su pago el cual tiene un costo de 307 pesos para esto se tiene que acudir al módulo vehicular más cercano y presentando la tarjeta vencida así mismo se informa que puede adelantar el trámite de refrendo y realizar el de 5 vehículos a la vez para más información puede ingresar a las páginas de internet de la Secretaría de Ciudad Pública y la Agencia de Administración Fiscal donde también podrá efectuar su pago Velar por los niños con discapacidad motriz es el objetivo del Patronato Pro Niño con Deficiencia Mental construyendo sonrisas actualmente la asociación cuenta con un poco más de 140 beneficiarios a los cuales se les imparten diversas terapias sin embargo, previo a las mismas se realiza un estudio médico para brindar una mejor atención se cuenta con personal calificado en cada una de las áreas médicas y muchos son los avances que estas personas presentan principalmente para involucrarlos en el ámbito laboral a lo que esto se dice contentos el Patronato Peninsular o Pro Peninsular del Niño con Deficiencia Mental a lo largo de varios años ha buscado el bienestar de estas personas que parecen discapacidad motriz para involucrarlos día a día a la sociedad sobre este tema nos platica Valentina Herrero encargada del Departamento de Procuración de Fondos del Patronato Peninsular Pro Niño con Deficiencia Mental nosotros atendemos, somos una institución que atiende a personas con discapacidad mental o motriz o ambas somos lo que se conoce como un centro habilitatorio que quiere decir en palabras más comunes que tratamos de combinar lo que es la educación formal primaria, secundaria y prepa con habilidades para la vida y también con terapias físicas y médicas adecuadas a cada persona en particular En Yucatán, como parte del apagón analógico poco más de 199.000 familias registradas en la base de datos de la Cedesol recibieron un televisión LEF como parte de la transición a señal digital terrestre le informo que el riesgo de tener televisores análogos está en los metales contaminantes al romperse los equipos se filtran al subsuelo con las lluvias por lo que esto podría ser dañino y peligroso para la salud La zona arqueológica de Chichen Itzae está preparada para recibir a más de 18.000 visitantes para el equinoccio de acuerdo al Patronato Cultur El costo de acceso será de 222 pesos para turistas extranjeros 156 pesos para turistas nacionales Asimismo, se ha informado que la instalación de internet inalámbrico en la zona arqueológica de Yucatán será hasta el mes de abril A finales de mayo se llevará a cabo el primer encuentro del Scout Moon como un modelo de las Naciones Unidas las jóvenes tendrán la oportunidad de que su voz se escuche en el Scout Moon Destacaron que todas las opiniones pueden participar para llegar a acuerdos y podrán entablar y hablar de los temas que aquejan a la sociedad y revelaron detalles de este modelo de las Naciones Unidas Estos jóvenes Scouts de la provincia 21 son parte del comité organizador y señalan que este es un innovador encuentro Asimismo, revelaron que los jóvenes de 18 a 24 años miembros o no de la asociación de Scouts podrán formar parte de este proyecto ingresando a la página o enviando un correo Sin embargo, en los primeros días de pre-registro poco más de 100 se han inscrito Lo cierto es que al dar poder a la voz de los jóvenes que participen en este encuentro podrían ser los próximos líderes y defensores de las Naciones Unidas Reporte Nacional Con el anuncio de que a partir de este primero de abril cualquier empresa con los permisos necesarios podrá importar gasolina comienza a tomar forma la apertura de un mercado que por años siempre había sido de Pemex A partir de que el mercado se abra por completo en el 2018 las reglas del mercado serán las que determinen el precio de la gasolina Se reportó en Nuevo León la primera muerte por influencia estacional de la temporada invernal 2015-2016 A través de un comunicado en la Dependencia Estatal de Salud de Nuevo León informa que se trata de una mujer de 40 años de edad no vacunada quien padecía diabetes e hipertensión Se confirmó que dos escuelas particulares suspendieron clases para desinfectar sus instalaciones por casos de influencia estacional aunque no tenemos por qué alarmarnos aseguran las autoridades que no existe ninguna contingencia al respecto esto ocurrió en el Estado de México El gobernador de Veracruz Javier Duarte aseguró que dejará su cargo hasta el próximo 30 de noviembre y rechazó las versiones que hablan de su salida anticipada del Palacio de Gobierno aseguró que su reunión con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se trató de un encuentro regular con el responsable de la política interior del país y que los rumores en torno a una inminente salida se deben a que son tiempos electorales Reporte Policiaco La calle 35 por 4 de la colonia San Juan Grande fue escenario de un accidente cuando dos vehículos colisionaron en dicha arteria que conduce hacia Chichisuárez El vehículo con placas YZH-6962 golpeó al automóvil con placas ZAP-3602 del lado del conductor Por fortuna no hubieron lesionado solo daños materiales Un fuerte accidente se registró en la calle 79 con 72 del centro cuando un camión de transporte público impactó a un automóvil como resultado de esto hubieron algunos lesionados que fueron atendidos por paramédicos Asimismo al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes cerraron la arteria a la circulación vehicular hasta esclarecer los hechos El clima Para hoy se espera cielo despejado a medio nublado sin probabilidades de lluvia Se pronostican también temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 28 grados centígrados en el estado de Yucatán Reporte Peninsular Vamos directo a la información peninsular Saludo en Chetumala Jorge Meneses adelante con tu reporte Hola que tal amigos de SN Noticias les envío afectuosamente un saludo desde nuestra capital Chetumal y les traigo la siguiente información El evitamiento de Otompe Blanco presentó formalmente a empresarios y funcionarios de los tres órdenes de gobierno la marca Chactemal aquí inicia México con la cual pretende promocionar el sur del estado durante la exposición de motivos Eduardo Espinosa Bushaki presidente municipal dijo que la marca no es exclusiva para buscar la promoción de Otompe Blanco y sus destinos turísticos sino que también pretende tener un impacto en el desarrollo social el proyecto abarca la consolidación de obras en materia de turismo vivienda infraestructura en general servicios y actividad agropecuaria en busca de un equilibrio en el avance económico en el norte de la entidad esta marca generará una identidad propia para posicionar al municipio no solo como destino turístico sino también como un referente internacional para el desarrollo de negocios en diversos nichos según comentó el entrevistado informó para SN Noticias Jorge Menezes en Cancún insaculados 139 mil ciudadanos y hasta la fecha el organismo realizó 48 mil 200 visitas logrando notificar a 11 mil personas de las cuales hasta el momento solo 6 mil 600 respondieron de manera positiva al llamado ante esta situación y dada la necesidad de que estén disponibles tanto titulares como suplentes de las casillas el instituto realizará una segunda insaculación en busca de llenar los espacios faltantes el sorteo se realizará el 8 de abril y a partir del día siguiente iniciará la etapa de reemplazo de los funcionarios de casilla es el reporte de Cancún soy Javier Brito regresamos al estudio en Campeche está Adriana Herrera adelante buenas tardes amigos de Cipsa Noticias les saludo desde Campeche y les comento que apenas en el segundo mes de este 2016 ya se registran en la capital del estado al menos 80 incendios duplicando la cantidad que se tenía para estas fechas el año pasado pues había un registro únicamente de 30 incendios y eso que apenas inicia la temporada de seca donde definitivamente los puntos de riesgo son los terrenos baldíos que resguardan maleza aunado a la basura que se deposita en el lugar así lo aseguró el subdirector de bomberos Justo Ancona quien detalló que en gran porcentaje la mayoría de estos incendios se debe a la responsabilidad de los ciudadanos que con el fin de realizar tareas de limpieza deciden quemar su basura sin tomar en cuenta el peligro que esto representa el periodo de actividad para los bomberos apenas está por comenzar pero para ellos la carencia de personal es muy importante después de 50 elementos hoy por hoy solamente cuentan con 26 que en caso de cualquier emergencia como la del pasado fin de semana donde se suscitaron 11 incendios no se darían abasto así como algunas fallas que se hacen notar en el equipamiento para ello Justo Ancona subdirector de bomberos anunció que será en breve cuando inicien contrataciones y se habilite el recurso para eficientar al cuerpo de bomberos para CIPCE Noticias Adriana Herrera hasta aquí con este corte en cadena estatal gracias por acompañarnos siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica Grupo CIPCE en cadena estatal este fue un corte informativo ¡Gracias por ver el video!